Durante estos dos años, tres meses y quince días que he tenido el gran honor de trabajar bajo el mando del Presidente de la República, Manuel López Obrador, hemos llevado la cuarta transformación a través de la Profeco, desde Tijuana hasta Mérida, empoderando a todos los consumidores de esta gran nación. Y ahora el Presidente ha tenido a bien que la encargada del despacho aquí en la Profeco sea mi subprocuradora de servicios, Zuri Romero, que ahora me acompaña, como también el resto del equipo continuará trabajando con eficiencia, con profesionalismo y con responsabilidad. De manera muy particular, me ha asegurado que se continúen realizando día con día, como hasta hoy, todos los trabajos de verificación en materia de combustibles, que ha venido realizando ahora Coautemo Villarreal como su Procurador de Verificación y Defensa de la Confianza, ese trabajo. Y eso se lo podemos garantizar porque también lunes con lunes continuará dando ahora Zuri Romero, el quién es quién en los precios del gas LP, el quién es quién en los precios de la gasolina, de alto octanaje, de bajo octanaje y del diésel. Y con el mismo esmero y profesionalismo Coautemo, cero tolerancia a quien no den litros completos y sigan utilizando la app del litro por litro. Yo muy agradecido con el señor Presidente y muy agradecido con todas y todos ustedes.